¡Suscríbete! Es de la familia en la cual me he unido día y noche Allá en la Biblia tengo una cadena yo con Jesucristo Por los pecados que tú tienes, por los pecados que existo Y en el Jesucristo en el barrio hay millonarios Que si hiciera un millonario a ser sicario Millonarios con todo lo contrario El Jesucristo en este momento no es necesario Jesucristo si es necesario Por eso tu abuela tiene colgado un rosario Cuando sales a caminar por todos los barrios Te las pegas de maleantes, estás preso, extraordinario Yo no estoy preso, yo no tengo un jefe No busco las monedas al estilo jeque Sí, y si hablas de Dios ¿Por qué dejaste de darle al diezmo para sacar tu cheque? Yo si tengo un diezmo se lo traba a Dios Como también se lo traba al cuaderno Compañero, tú si tienes un jefe Porque si Fox no baja, tú no apareces Si Fox no baja, tú no apareces El mismo proceso que tienes con Jesucristo Este rapero mejor quita el un cierre Porque antes del inicio yo ya te hice el entierro En mi dieta, aquí yo bajaba Cuando XCR no existía, cuando no organizaba También a raponda, yo bajaba Cuando Fox no comía ni la comida se acababa La comida se acababa Pues te cuento que esos tiempos ya acababan Sí, tú a raponda antes bajabas Pero los pollos hicieron callos y ahora matandagas ¡Piezo! ¡Buenas palmas para el jinete del Henry Menger! ¡Qué soy! Ahora sí, mi casa, el profesor de la cámara ¡Silencio, gente! ¡Silencio! A la cuenta de tres, dos, uno ¡Réplica! ¡Una réplica! ¡Dos, uno, fiel! Yo ya te había disparado, no falló la puntería Solo que tenías escudo, yo traje mi artillería Vengo a tu casa, mi gente de compañía Mueres en la cabeza, te llamo Alan García Te llamo Alan García, compañeros en el detalle Música del barrio, pues salimos de la calle Aquí disparamos, disparamos en la calle Tú que escuchas disparas, anda jugando Free Fire Esa rima ha sido escrita Más arriba, la gente que vota Dinamita Algo 2016, tengo una señorita Dicen que el rap ya no te necesita No me necesitan, es verdad Algo, no pagaste la mensualidad No solo te hago un compromiso, compañeros, que es real En la casilla de voz que me han lanzado un mejor push-like Esta responsabilidad es saber si se paña Porque le gritan, no es que ustedes me engañan No, 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 no Ellos a ti te engañan, si entraste a este tingle Porque Ramses ya está en España Pero el bolito de arriba, que no se taca Mi amigo es Vic, viene desde Mangomarca Yo no tengo ropa, que sea de marca Traje algo natural, y se le llama carca Y el peor Fuerte las palmas, trae su rechichete Alza es contra la cola Decisión del jurado, a la presa del tren Seis, dos, uno ¡Ginete! Fuerte las palmas para Ben Ruth